¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. En el resto de esta semana vamos a estar disfrutando ya de temperaturas un poco más agradables. Para este próximo viernes ya la temperatura máxima estará oscilando entre 26 y 27 grados centígrados y muy baja probabilidad de precipitación. Y más adelante todos los detalles del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Evelyn Jiménez. Audio Tech, empresa líder en soluciones auditivas, ya está en Tampico. Si usted que nos está viendo tiene problemas, para escuchar bien o conoce a alguien, vea la siguiente información. Y enseguida toda la información del pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos aquí en el puerto de Tampico. Ya como les habíamos estado comentando, agradable recuperación a partir del día de hoy principalmente en nuestra zona y así mismo para gran parte del litoral del Golfo de México. Ya la probabilidad de precipitación comienza a registrarse cada vez menor. Y los valores de temperatura máximo comienzan a incrementarse de forma gradual. Ya para este próximo viernes estaremos registrando una máxima de 26 a 27 grados centígrados en nuestra zona. Condición de cielo mayormente soleado, así es que si tienen planes al aire libre, bueno, pues no los vayan a cancelar porque se están esperando condiciones bastante agradables en nuestra zona. Y es que el frente frío número 11 de la temporada ya se alejó de nuestra zona. Ya comienza a perder fuerza, comienza a modificar sus características, así mismo la masa de aire frío que lo estuvo impulsando. Por otra parte les comento que también ya la velocidad del viento comienza a decrecer y comienzan a normalizarse todas las condiciones en nuestra zona. Donde se van a seguir registrando valores de temperatura frescos es en el centro de nuestro país y un poco más hacia el occidente. Ahí las mañanas y las noches continúan con valores mínimos de 5 a 9 grados, ya las máximas con la presencia del sol. Bueno, pues esto ayuda mucho y ya por la tarde comienza a registrarse una temperatura cercana a 24, 25 grados centígrados, principalmente hacia el centro de nuestro país. El evento de norte que se estuvo registrando también sobre todo el día de ayer en la zona de Campeche y Izmigolfo de Tehuantepec ya comienza a perder fuerza y las condiciones comienzan a mejorar también en esta zona de nuestro país, independientemente de que todavía podemos apreciar ligera inestabilidad a consecuencia del sistema frontal número 11, pero les repito, se encuentra bastante débil este frente frío. Un poco más de descenso de temperatura, principalmente en las zonas montañosas del noroeste de nuestro país. Esta condición de temperaturas bajas por la mañana y por la noche se extiende hacia la mesa norte y un poco más hacia el noreste mexicano, pero fuera de eso vamos a continuar con condiciones bastante agradables, posiblemente algo de lluvia para el estado de Nuevo León y la zona norte del estado de Tamaulipas. Vamos a ver las condiciones actuales, como les comentaba, una temperatura bastante agradable en nuestra zona. En este momento el termómetro registra una temperatura de 23 grados, misma sensación térmica, humedad 70%, punto de rocío 18 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra ya estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico ya se encuentra abierto en primer lugar a las embarcaciones mayores. Viento en nuestra zona que comienza a registrarse en calma, como les habíamos dicho, y la presión atmosférica es así, continúa alta, 1,021 milibares, lo normal en nuestra zona es entre 1,012 y 1,013 milibares. Probablemente ya cuando comiencen a normalizarse las condiciones aquí en nuestra zona, pues ya vamos a tener también una presión atmosférica un poco más estable, esto principalmente a partir de este viernes o sábado en el puerto de Tampico. Que tengan una excelente tarde, muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Los invito para que sigan a Noticieros Punto de Vista en sus redes sociales oficiales. Agradezco el patrocinio de mi vestuario el día de hoy a Circus Boutique. Gracias. Segunda sección de Pronóstico del Tiempo. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo con 13 grados, Ciudad Victoria con 22, Mante 25 grados hasta el momento aquí en la zona sur de nuestro estado. Continuamos con 23 grados, Reinos y Matamoros 12 y 16 grados respectivamente, como les había comentado. Todavía en la parte norte del estado de Tamaulipas se debe estar registrando el ligero descenso de temperatura, que ya para el día de mañana comenzará a desaparecer. El pronóstico para estos próximos tres días nos indica que vamos a continuar con muy baja probabilidad de precipitación. Mañana jueves y viernes vamos a tener una condición de cielo mayormente soleado. Mañana la máxima será de 23 grados, mínima de 20. La probabilidad de lluvia, como lo habíamos comentado, baja 10% y este próximo viernes se va a estar sintiendo un poco más de calor, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados. La mínima será de 21 y para este próximo sábado, 18 con 26, serán los valores de temperatura que vamos a tener aquí en nuestra zona. Obviamente las sensaciones térmicas podrían registrarse 1 o 2 grados superiores a los valores máximos de temperatura, que hasta el momento está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Soy Eveline Jiménez, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Hasta luego. Y aquí en adelante ya vamos a empezar a tener un poquito más de calor en nuestra zona, así es que ya para este fin de semana máximas de 26, 27 grados. Nada todavía por ahí. Todavía no se ve nada, posiblemente para la otra semana, pero no esperamos marcado descenso de temperatura. Entre martes y miércoles podría acercarse un nuevo frente frío, pero igual que... Temperaturas bastante agradables, la verdad. La verdad es que sí, entonces a disfrutar, porque luego cuando llegue el frío no queremos ni salir. Y sí, las botas del perro aguayo luego, luego. No, esas ya guárdenlas, por favor. Sí, estas ahorita no. Nos vamos, maflor Torres. Así es, Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Sí, no, yo sé, yo sé que todos desempolvamos las botas del perro aguayo. A lo mejor hay quien no sabe cuáles son esas botas, explícales cuáles son. Tú. 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 Sí. Sí. Tú.